Hola, hola, ¿cómo estás? Seguimos acá en la Fera Internacional del Libro de Bogotá y en este momento estamos en un pabellón hermoso, muy mágico, para ser honesta. Estamos en Lua Ux y en este momento estoy con María Luisa Sarriá. Ella nos va a contar un poquito acerca de esta editorial que podemos encontrar acá, así que bienvenida, Luisa. Muchísimas gracias, estoy súper contenta de estar aquí con todos ustedes y contigo. Nosotros somos Lua Ux, somos una editorial transmedia colombiana especializada en literatura infantil y juvenil. Transmedia quiere decir que todos nuestros contenidos, además de ser impresos en papel, transitan por diferentes plataformas. Cuéntame cómo es eso de que transitan en diferentes plataformas, ¿cómo lo podríamos explicar para las personas que no tienen ni idea de lo que es transmedia? Bueno, esto quiere decir que una misma historia que, por ejemplo, se imprime en papel, también tiene la posibilidad, por ejemplo, de funcionar de alguna manera en tu teléfono celular o en tu computador o en tu tablet, que tiene esta cualidad de poder saltar, digamos, y salir del papel y volverse otra cosa. Cuéntanos por qué consideras que esto es importante ahorita que estamos en todo esto de la era digital, por qué es importante unir estos dos recursos. Bueno, nosotros creemos firmemente en que no hay que prohibir, sino que hay que proponer. Y el hecho, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos la editorial, estaba muy presente esta pregunta o este miedo en diferentes campos de la edición de que el libro iba a desaparecer ante el boom de la tecnología, ¿no? Nosotros no creemos que los libros vayan a desaparecer jamás, pero sí creemos en utilizar estos nuevos lenguajes que nos presenta el mundo y las herramientas tecnológicas para seguir ampliando las historias y creando nuevos cuentos, nuevas historias. ¿Tú crees entonces, me imagino, que obviamente al unir estos dos medios es más probable que los niños, por ejemplo, en estos casos se interesen para incentivar sus hábitos de lectura, por ejemplo? Sí, así es. Yo creo y creemos en Luabux firmemente que las aplicaciones que hacemos, por ejemplo, que interactúan con los libros, no hacen que el niño o la niña esté pendiente solamente del celular, sino que al contrario, hacen que se interesen por este objeto que es el libro y a través de esta interacción con la tecnología o, entendiendo tecnología, no solo como la tecnología digital, sino también la tecnología del papel, pues a través de ella se pueden interesar por estas historias. Hay una cosa muy importante que nosotros siempre tenemos en cuenta en nuestro quehacer editorial y es que si vamos a enganchar a los niños y a las niñas, pues vamos a llevarlos a buenos contenidos y por eso nuestros libros tocan temas profundos, importantes y esenciales para el mundo. Bueno, me encantaría saber cuáles son esos temas que podemos encontrar en algunos de los libros. Claro que sí. Por ejemplo, este libro que se llama Y si viene la guerra, si quieres sosténlo aquí, es un libro que cuenta la historia de Laura, que es una niña que escucha a los adultos decir que la guerra va a llegar. El libro tiene este tipo de animación, que es animación análoga, este es un efecto que se llama Colleen Oort, pasemos un poquito las páginas para que lo podamos ver. Todas las ilustraciones de este libro se animan. Es un libro que está lleno de la magia y la poética potente que tiene la infancia, pues ante un tema como este de la guerra. Entonces el libro se anima de esta forma. Y este es solo uno de los temas y una de las formas que tenemos en la editorial. Por ejemplo, este otro libro que se llama El libro secreto de los monstruos y de sus miedos, es un cadáver exquisito en donde puedes intercambiar no solo los monstruos que hay en el libro, sino también las historias. Y tienes la posibilidad de tener hasta un millón ochenta mil posibles combinaciones de monstruos y de historias distintas. Este además tiene una aplicación que te permite escuchar las historias y colorear los monstruos en tu celular y los puedes subir luego a redes sociales. ¿Cómo así? A mí me hubiese encantado tener este tipo de libros. Creo que en este momento le iría más. Nosotros siempre decimos que hacemos los libros que nos hubiera encantado tener cuando éramos niños. No, eso veo, sin duda. Por acá hay uno de Alicia. Sí, esto es muy especial. Esta es una novedad que tenemos en la feria. Es una versión de Alicia que se llama Alicia para primeros lectores. La versión original de esta adaptación que hemos hecho se llamaba Alicia de Cuna y es una Alicia especialmente hecha para niños y niñas, jóvenes, primeros lectores, no solo niños pequeños, sino gente que por primera vez está leyendo Alicia. Las imágenes las restauramos y todas están animadas y musicalizadas. Entonces, estas imágenes que tienen 130 años, pues las podemos ver animándose. Está increíble. Muchas gracias. Está muy hermoso. Creo que además no solamente para niños, o sea, cualquier persona que coja su celular y vea toda la magia que ocurre está, me parece increíble. Así es, nosotros hacemos libros para niños de 0 a 99 años. Bueno, para las personas que van a venir a la feria del libro, ¿en dónde los encuentran? ¿En qué pabellón? ¿En qué están? Bueno, nosotros estamos en el pabellón 6, están 140 y en el pabellón 18 están 221. Y las esperamos. Aquí leemos cuentos cada hora. El fin de semana vamos a estar con una lectura de cuentos cada hora. Venimos, les mostramos lo que hacemos. Tenemos un libro que se convierte en teatro de sombras. Esto fue solo una pequeña muestra y así que les esperamos aquí para seguir compartiendo la magia de nuestros libros. Bueno, ya saben, todos bienvenidos a la feria del libro, también a apropiarse de este hábito de la lectura. Muchas gracias, María Luisa, por estar acá. Muchas gracias, África.